Directivos de la Universidad Continente Americano presentaron el programa de la segunda semana de la comunicación que será realizado del próximo 7 al 11 de noviembre, en donde se realizarán series de conferencias y talleres de la comunicación, además de abordar temas como el cine y el periodismo. El director de la Universidad Continente Americano, Javier Medina, dio un breve discurso agradeciendo y señalando la importancia de la comunicación y los medios para el desarrollo social y el impacto que representa para la sociedad. La comunicación favorece la tolerancia, tan necesaria en tiempos complejos para nuestra sociedad. La tolerancia es lo que nos permite aceptar lo distinto a nosotros y en esa diversidad de los individuos, de sus formas de pensar y de ser, superamos barreras y favorecemos encuentros. En definitiva, es pensar que el otro también puede tener razón. Por otra parte, Tessy González, coordinadora de comunicación de la UCA, habló de las diferentes conferencias que se llevarán a cabo en el evento, donde el primer día participará el expresidente municipal de Celaya, Ismael Pérez Ordaz. Comenzamos el 7 de noviembre, que es el próximo lunes, a las 11 de la mañana, con la inauguración presidida por nuestra rectora, la doctora Rebeca González Mejía. A las 12 continuamos con una conferencia inaugural por el arquitecto Ismael Pérez Ordaz. Se llama la conferencia Ser Empresario. A la una de la tarde tenemos otra conferencia por el licenciado Enrique Soriano Valencia y se llama La Importancia del Idioma para el Comunicador. El 8 de noviembre continuamos con la conferencia del licenciado Guillermo Caballero Mendoza. El tema es La Corresponsabilidad de los Comunicadores en la Difusión y Implicación de los Derechos Humanos Universales. A las 12 continuamos con un taller de casting profesional para cine por el actor Adolfo Madera. El 9 de noviembre continuamos a las 9 de la mañana con una conferencia por la licenciada Monserrat Vera y Héctor Manuel Ortega Mendoza con los elementos esenciales del cortometraje. A las 12 tendremos un foro periodístico con invitados especiales, son periodistas con una trayectoria importante. Además de esta serie de conferencias, el día sábado 10 será una muestra de expresión en corto con diferentes cortometrajes realizados por estudiantes. Con imágenes de Rosa Duarte, para Vianoticias, Andrés Pérez.